Así que para el conjunto de Gallego, este encuentro era el señalado. Además, San Martín y San Juan también involucrado en esta lucha por mantenerse. La salida en el centenario de un equipo que ha tenido muy buena campaña hasta aquí, que enfrentaba al Santo, que a su vez había perdido el clásico Cuyano y que inquietaba de esta manera con el remate de bustos que controló Tripodi. Habrá más. Mandarino, Leandro Díaz, atención, Elisari, el remate. Da el Maxi Bustos y al córner de Felipe preocupado. Y con él iremos a la segunda mitad. Oberman, Romero, habrá centro de Chirola. Ahí está el centro de Romero, Mandarino que entra. Ardente. El ex arquero del matador que se quedaba con la bola. Y atención a esta, Martínez aguanta, Osorio lo acosa. El codazo del uruguayo golpeando al colombiano. El ex millonario debió ser atendido por Estelo Preocupado. Y a la cancha, Miguel Caneo, jugador de construcción que tiene Quilmes por cachete Oberman. El último partido del chino en el torneo local fue en octubre del 2012. Y una oportunidad para Penco que remató. Lima terminó salvando y por eso hubo córner. Otra vez Lima. El centro, Romero. Ardente que se queda con la pelota y la historia continuaba cero contra cero. Luna la pide Penco. Qué buena bola para Penco y tapa Trípode. Quilmes jugando con la serenidad de este duelo, en esta disputa por mandar la categoría. De saber que Independiente ya había caído en Floresta contra el Bois. A Franchino, Penco, perdida con Martínez. A Franchino, el rebote. Penco, sale Trípode. No puede el delantero. El arquero cervecero que evita la conquista del Santo. El verde y negro no podía. Finalmente cero a cero en el sur. Quilmes y San Martín de San Juan, al menos en un partido del torneo doméstico, regresó Caneo.